¡Furby responde a la voz de tu amigo! ¡Hola, Furby! ¡Más de 600 reacciones a descubrir! ¡Fiesta de luces! ¡Puedes jugar con 5 manos diferentes! ¡Arelajaste! ¡Hora de relajar! ¡Furby siempre está listo para una fiesta! ¡Obo, lloro! ¡Pero, Furby! ¡A los furbys les encanta pasárselo bien juntos! ¡Furby está listo para divertirse mucho contigo!